El que sea primero de vosotros, que sea vuestro servidor. Es decir, que toda jerarquía en la iglesia es un servicio. Pero si a mí me hacen obispo y yo lo acepto como un servicio, sí que crezco como cristiano, porque servir es reinar, es ser cristiano. Pero si ser obispo es instalarme en el poder, como el poder no es cristiano, todo poder es un servicio, como el poder no es cristiano, si ser obispo es traducido para mí en formas de poder, entonces soy menos cristiano que antes de ser obispo. La jerarquía, por tanto, o es un servicio o es una profanación del cristianismo. ¿Lo ven ustedes aquí? Toda esta postura, las tres posturas. Si es un servicio, muy bien, esto cambia absolutamente y se reduce aquí. Pero si es una postura de poder, y por ser sacerdote o teólogo o moralista, soy más poderoso, esta fuerza de poder destruye el cristianismo que hay en mí. También lo decía Jesucristo, y en esto era más tajante, porque en esto denunciaba las estructuras de poder de todo el mundo. Posiblemente estamos asistiendo a un desmoronamiento de estructuras de poder, y esto también será bueno. Pero funciona quizá todavía al margen del cristianismo. Vosotros habéis visto, decía Cristo, que los poderosos del mundo, los reyes, decía él, los reyes del mundo, se valen de su poder para con sus súbditos. Es decir, gobernar es instalarse y explotar. Eso no lo hemos superado, ¿eh? Fíjense que hace dos mil años que se denunció. Habéis visto que los poderosos del mundo se sirven del poder para dominar a sus súbditos. Pero vosotros no lo haréis así, fíjate, ya, ha dado la vuelta al sistema. Vos autem non sic. Vosotros no así, sino que el primero de vosotros sea vuestro servidor. Con lo cual ha invertido toda la autoridad. Esto quiere decir que en la iglesia o fuera de la iglesia, donde hay una autoridad que se aprovecha de los súbditos, esta autoridad es una mala autoridad. Fíjate qué bromita dijo Cristo hace dos mil años. Y que donde una autoridad invierte su poder en servicio del otro, aquí hay autoridad. Toda autoridad es poder ponerse debajo al servicio de ser siervo de. Ministrari, en latín, diakonein, en griego. Ministrari es ponerte al servicio. Es decir, la mujer de limpieza que tienes en casa es una servidora tuya, ¿no? Pues esta tiene autoridad. La autoridad es esto. La autoridad es esto. Y de hecho, ahora estamos, no sé si ya lo ven venir, ¿cómo que la autoridad es esto? Sí. Fíjate, si yo te veo mal, mal parado, sufriendo, y voy y te digo, dime lo que quieres que lo haré, estoy todo el día a tu servicio. Primero que te estoy diciendo, que te quiero, paz, el amor ha aparecido. Segundo, que tú te pondrás en mis manos. ¿Ves la autoridad? Mía. Yo me he puesto a tu servicio y tú te pondrás en mis manos porque entre nosotros dos hay amor. Ya está. Esta es la situación. Y este es el gobierno del mundo y debe empezar siendo el gobierno de la iglesia, que muchas veces no ha sido como ustedes ven. No ha sido, pero qué ha de ser. Bueno, como esto ahora se invierte, por tanto, aquí tenemos el tema de los laicos. Ustedes dirán, primero, el futuro, el futuro que ya fermenta en nuestros lagares, lo queremos meter ya en unas estructuras eclesiales visibles, que son los odres de que hablábamos. No pongáis vino nuevo, el del siglo XXI que viene, que ya fermenta en el mundo laico de la iglesia, no lo pongáis en odres viejos. No vayáis buscando a Trento por ahí, ni escuches voces que te dicen que ser cristiano es ser fiel a la tradición. Evidentemente que lo es. Eso está explicado aquí, no lo olviden. Si no somos fieles a la tradición, volvemos a empezar la historia, ¿eh? El que ignora la historia está condenado a repetirla. Recuerden a Chesterton que dijo la frase magistral, tradición, ser fieles a la tradición, tradición no es que los vivos están muertos. Que esto parece, ¿no? Cuando invocan la tradición, que es, pues hay que volver a la tradición de Trento, te cogen y te ponen en Trento. Pero como todos los de Trento están muertos, si tú vas a Trento te mueres. A ver, ¿cómo puedes volver 400 años atrás? Chesterton decía, tradición no es que los vivos están muertos, no es que hemos de trasladarnos al pasado y ser fósiles como nuestros antepasados. No, no es que los vivos están muertos, es que los muertos están vivos. Eso es tradición. Que en mí vive toda una tradición pasada, pero vive no para que yo la defienda, sino para que de ella haga trampolín y salte al futuro. ¿Ves? ¿Lo ves? ¿Otra vez? ¿Ves la tradición? Mira, Cristo parecía tonto hace dos mil años. Mira cómo lo dijo. ¿Lo ves? No es que yo, tradición, es que yo me coloco aquí y ser fiel al pasado. No, no, no. Tradición es que todos estos, lo que yo he sido a los siete años, a los quince, a los veinte, a los treinta, esto vive dentro de mí y empuja el hombre que ahora soy para que nazca el hombre de mañana. Bueno, pues la tradición no es ser fiel al pasado, es construir el futuro. Y por eso les he dicho, los laicos tienen ya el vino nuevo preparado. No hay que embotellarlo en odres viejos porque revientan los odres. Dice Cristo mismo, para prevenirnos a tiempo, sino que hay que inventar incluso los odres. Y ahora los laicos dirán, bueno pues, ¿qué está haciendo el Papa? ¿Por qué no nos lo dice? Ya caemos en el error, el Papa no dirá nada. Y si dice algo, se podría callar. No le toca. Bueno, pero el obispo, para eso cobra. No sé si cobra, pero el obispo es que no sabe. Y si todavía sabe, ya se cuidará Dios de pararle la boca y hacerle ver que es tonto, que le hace falta. No lo dirá el obispo. Y los curas, los curas cada uno predicamos lo que queremos, dice el pueblo de hoy. Eso está muy bien. Porque como despistamos al pueblo, llegará un día y el pueblo dirá, pues a ver si nos ponemos de acuerdo para que los curas... Eso es, eso es lo que se quiere demostrar. La pena será que el pueblo responderá, si no tiene cuidado, no por propia fermentación, como toca, sois la levadura del mundo, decía Cristo. No por propia fermentación, sino por un acoso externo. Y los laicos dirán, ya que el Papa es tonto, y los obispos son tontos, y los curas no dan golpe, nosotros... Pues esto no es glorioso. Oye, así, así cualquiera. Lo bueno sería que el laicado dijera, diga lo que diga el Papa, y además siendo tan enormemente glorioso como es el Papa. Y digan lo que digan las conferencias episcopales, que son además lo más florido de la humanidad. Y sean lo que sean los curas que son los más listos del mundo. Siendo así, nosotros queremos hacer un cristianismo nuevo. Eso es glorioso. Y esto es lo que debe venir. Por tanto, primero, no esperen ustedes que estos sigan impartiendo órdenes de consumición para que ustedes consuman. Esto no. El amor, y ahora viene lo bueno. Por tanto, no esperen, esto es negativo, ¿eh? Esto no dirán. Y si dicen, cada vez dirán menos. Y si se empeñan en decir, cada vez lo dirán peor. No se preocupen. Dios está ahí. Dios está ahí. Y conviene que lo sepamos. Si se empeñan en hablar, cada vez lo harán peor. A fin de que no quiera más remedio. Entonces los laicos, ya, una vez que hemos entendido, bueno, estos gobiernan, pues ya ni reneo ya lo decía. El obispo es el timonel de la nave. Pero no es ni la vela, ni el mástil, ni la nave, ni los pasajeros. Y nos hemos creído que esto es todo. ¿El Papa qué es? Opa, el Papa es la iglesia, dirige la iglesia, es la barca, es nosotros, es la vela y es el mástil. No, hombre, no, no. Es un súper Papa, una hipertrofia papal, no conviene. Pero lo es, ¿verdad? La jerarquía lo es todo. Y como estos, ¿cuál es el papel de los laicos? Estar sentados, ya el anticristiano. Callarse y pagar. ¿Qué es lo que hacen los laicos en la iglesia? A ver, se sientan, escuchan y pagan. Es una gloriosa misión del laicado. La iglesia es activa y es activa aquí, aquí empieza. Todo lo demás es producción de aquí. El Papa ha nacido en los laicos, nació laico el Papa. Y los obispos, todos, es que no caen del cielo los obispos. Por si faltan demostraciones, acérquense ustedes y lo verán. No vienen del cielo. No. Bueno, dejemos ya. Vamos a esto. Entonces, esto no van a hacerlo y aunque lo pretendían, no lo harían porque ya no es su hora. Este mundo ha sido una juventud de la iglesia que la superamos. Los laicos tienen el vino y habrán de inventar los hombres. Es decir, que no estamos en la conservación de un pasado, ni siquiera en el apuntalamiento de un presente. No, no, tampoco se puede morir. Renúnciese a sí mismo, dice Cristo. Ese presente de la iglesia es para que lo superemos también. Se trata de la construcción, de la invención del futuro. Pero, ¿cómo se puede inventar un futuro? Cuidado. Los laicos pueden tener, primero, la obsesión de que esto les dicten normas. No lo harán, ya lo he dicho. Segundo, ya que esto no dictan, los laicos se pueden reinventar una iglesia de sabios, de santos y de curas. Lo podrían hacer. Espero que no caigan en esta tentación, los laicos. Y para no caer en esta tentación, ¿qué hay que hacer? Colocarse aquí. ¿Cuál es la forma inventiva o creativa, la creatividad? De esto se habla mucho. ¿Cuál es la forma creativa? Digamos, el cogollo de la creatividad en el hombre. ¿Cuál es? El amor. El amor. No hay más. El hombre es creativo en el amor. Y hay que ver la capacidad que tiene de crear el amor. Cuando tienes una ilusión, una idea, un amor, Dios es amor, no solamente todo el entorno se ilumina y se hace más real, sino que además los versos, la creación, la pintura, la música, el arte, el baile y la fiesta salen solos. Pero pues ahora estamos. Los laicos están cosiendo el futuro. Aquí se cuece todo el futuro. Y los laicos han de orientarse, y supongo que lo están ya, hacia el cogollo de la religión. Dios es amor. Señor, si empezamos amándonos de verdad, crearemos el mundo que toca. Donde no caeremos en esta tentación de aquí, que Cristo arrasó, Él, que era el amor de Dios entre nosotros, sino que creeremos un mundo no definitivo, del cual también habrán de volar los pájaros salvajes del próximo siglo. Pero sin embargo, estos laicos no creerán un mundo, si procede del amor, donde la justicia y la paz gobiernan. Es decir, donde la felicidad sea posible. Para esto, y en síntesis y para terminar, hay que decir lo siguiente. Venimos de una iglesia que tiene sus grandes santos, sus grandes sabios, piensen en la era media, la escolástica, por ejemplo, los grandes santos de estos últimos siglos incluso, e incluso grandes sacerdotes y grandes jerarquías que han hecho milagros. Pero era una etapa como tantas otras. La estamos superando ya. Quizás superando, desgraciadamente, por opresión. Eso sería feo. Supongamos que ya no la queremos, la opresión, y decimos, no solamente ya que estos no dan, sino sencillamente, dado que nosotros somos, que es mucho, muy diferente, no ya que estos no dan, sino dado que nosotros somos, hay que inventar el futuro. Estamos en una época de creatividad. Esta creatividad no errará el blanco si parte del amor. El amor crea siempre. Y el amor que crea, además, curiosamente, fíjense, ahora verán a Cristo como por otro lado se ilumina todo. El amor que crea no crea estructuras, sino libertades. La libertad de los hijos de Dios. Estas son estructuras. El sabio, los sabios, saben y saben cómo hay que saber las cosas y las enseñan cómo hay que saberlas. Los moralistas se comportan y te enseñan cómo hay que comportarse. Y los curas son una casta sacerdotal que santifica y coloca tu vida en momentos determinados. En cambio, la libertad de los hijos de Dios que nace por el amor da en creatividad. Es decir, estamos en el punto de estar creando una iglesia, una forma completamente nueva de iglesia. Pero esta forma completamente nueva de iglesia no será precisamente una iglesia de sabios. Habrá sabios, pero no será una iglesia donde la sabiduría sea la meta. Ni una iglesia de santos, no es cierto, de fariseos, de insoportables practicadores. No será tampoco, porque es meta. Ni tampoco una casta sacerdotal. Ya lo acabo de decir, la casta sacerdotal se diluye, ya la ven ustedes. Ahora empieza el laico a invadir. Entonces, la casta sacerdotal cristianamente se pondrá en su sitio y todo esto es invadido por... Sino que, si el amor es el móvil, la creatividad nos creará una iglesia nueva donde la meta no sea la sabiduría, ni el fariseísmo, ni la casta sacerdotal. Si no, ya sale enseguida la fiesta, la celebración. Homo ludens, la celebración. Pero fíjense ustedes, ¿la celebración de qué? De Dios en nosotros, del amor, el amor creativo que estamos haciendo. El círculo se cierra. Ahora, la celebración. Justamente la iglesia primitiva, que se parecerá mucho a la nuestra futura, cada vez que se reunía era para celebrar. Ahora pasen revistas, ahora seré destructor completamente. Mañana es domingo. Ustedes acudan a una misa cualquiera. Bueno, espero que no tengan suerte, sino que tengan mala suerte, que es lo que ahora me conviene. Ya acudan ustedes, no es difícil tener mala suerte en domingo, ¿verdad? Van ustedes a una misa y pónganse en plan de espectador, de crítico. Y cuando estén ustedes en la misa y vean ustedes la gente, el sacerdote, el rito mismo, pregúntense, ¿qué se celebra aquí? No tendrán la impresión de que se celebra nada. Se cumple algo, pero no se celebra nada. Hay una explosión de alegría. Son un montón de cristianos que como es obligado ir a misa, van a misa. Con lo cual la misa es una pura repetición opaca de cosas que no significan nada. Y si no, como Dios habla por la boca de los pequeños, los niños pregunten a su hijo. El niño responde, mamá, ¿qué rollo? Y los niños, decía Jesús, no se equivocan, porque su alma está viendo la cara de mi padre que está en el cielo. Habría que tomarlo en cuenta. Mamá, ¿qué rollo? No se equivocan, niño. Es un rollo. Si es una fiesta, si le diéramos fiesta, si celebráramos un bautismo, es una celebración. Toda la rolleza del agua se pone en pie para que Dios entre tumultuosamente en el alma. El pan y el vino, la Eucaristía, son una celebración. Tumultuosamente todos los trigales del mundo se ponen a cantar y todos los vinos del mundo, que son muchos y buenos, se ponen también de fiesta. Entonces le damos la fiesta de Dios en nosotros, que es un banquete. Cuando Dios llega, nace un banquete. ¿Es un banquete la misa? Entonces Dios no llega. Porque cuando Él llega, nace un banquete. Es una celebración. Y ustedes dirán, uff, eso, eso es lo que está cociéndose en las cubas de los laicos. Esto. ¿Y cómo se hará? Pues habrá que inventar un sistema donde los sacramentos sean una eclosión de luz, donde la Eucaristía sea un banquete, y donde nuestra reunión litúrgica se traduzca en unos ritos que sean completamente elocuentes. ¿Y ahora por qué el cura hace así? Ese rito es muerto. Pues no se puede hacer. ¿Y cómo lo arreglaremos? Aquellos tres de arriba no lo saben. No lo saben. Lleva 20 años Roma intentando la renovación litúrgica y ha logrado poquísimas cosas. Poquísimas cosas. ¿Por qué? Porque son los laicos los que lo dirán. Cuando dos o tres se reúnen y dicen, aquí hay que celebrar, sale la celebración. Y entonces una misa tiene sentido. Si no, es un paganismo, es un precristianismo como este que Cristo atacó. Y por eso he dicho al principio que si viniera, volvería a atacar las tres excresencias de la religión que el cristianismo a veces no ha servido a superar. Yo diría que más, en muchos lugares de la tierra me temo que el cristianismo no sea más que estas tres cosas que Cristo atacó. Esto ya es horrible. Esto ya es horrible, ¿eh? Que el cristianismo no es más que las tres cosas que Cristo atacó. Esto sería terrible. Por lo tanto, hay que liquidarlo, pero no esperen ustedes que se lo den hecho. No vendrá un concilio. El cristianismo popular, en el buen sentido, no en el plan de aficionado tonto, que cuece por dentro no es un problema. Si por dentro hay amor, si fermenta el vino, rompe. Pues ya no es que rompa, y verán con qué eclosión de alegría y de fiesta viene la primavera anticipada, como esta, viene la primavera, y de golpe todo se vuelve a llenar de sentido. Jamás los cristianos antiguos se reunieron para cumplir algo. No cumplían nada. Iban al encuentro de la fuente y cantaban la fiesta del agua transparente, nada más. Bueno, pues espero que esta lección haya llevado a una sola conclusión, que es la que se pretende. No tanto a desmontar estructuras, que esto es muy fácil. Cualquier niño travieso lo sabe hacer, ¿no? Algunos de ustedes han sido en su vida un fan terrible. Es muy fácil. Entrar en una cristalería, empezar a romper, lo hace cualquier aficionado. Esto no me gustaría ser de estos. No, la primera, la última y la única conclusión no es que hemos entrado aquí a saco en una cristalería y nos hemos cargado todos los cristales. No, lo único que he querido decir es que estamos en un momento en que deberíamos todos echarnos a temblar porque en los toneles de nuestra vida religiosa del mundo entero se están cosiendo siglos de futuro. Que no nos verán impuestos, no nos vendrán impuestos, ni dictados desde arriba por la jerarquía, que ya no sabe y que Dios no quiere que sepa. No podemos empeñarnos en pegarnos a la teta de la jerarquía. Ya no hay leche, sino que el cristiano está comprometido seriamente y no precisamente a re, como diría yo, reimplantar el pasado o a estructurar de alguna forma el presente, sino a inventar, fíjense, el futuro. Y esta es la dimensión del cristiano. Aquel cristiano que no es capaz de crear futuro, ha de analizar su propia vida. Esto significa que no ama. Y si no ama, no es cristiano. A lo mejor está con la jerarquía, pero no con Dios. Ahora, aquel cristiano que ama y que está dispuesto a hacer de su vida una canción en una fiesta, basta que esté ahí. Solo ya destapa la fiesta y los demás se van a contagiar. He querido decir, pues, que estamos en un momento de tremenda y terrible responsabilidad. Ahora sí, de una festiva y creativa responsabilidad de poner todo esto que hemos dicho al lado, de ponernos desnudos ante la realidad del mundo que espera de nosotros, de dejar que esto que llamamos Dios entre nosotros, no como una filosofía, no como una ley que hay que cumplir, ni como una casta que hay que reverenciar, sino como algo entre nosotros, como amor, y que este amor empuja por todas las fronteras, la romple, inunda de luz, como la aurora de la mañana, y nos aboca hacia un mundo nuevo, que lo será en la medida en que este amor sea capaz de crear una presencia festiva de Dios en el hombre, que es lo mejor que le puede pasar al hombre, y lo que de verdad quiere Dios cuando está en religión. Con ello, creo que hemos dicho una difícil lección, os agradezco la atención de esta mañana, y espero que González Paus, el día 3, diga mucho, día 10, perdón, día 10, sepa añadir, bueno, y quiera añadir muchas cosas que él sabe a estas cosas hermosas que hemos dicho. A partir de la lección siguiente del día, que he dicho el 17, aquí ya continuaremos, si no hay novedad, por este camino. Es decir, ya considero liquidado este pasado que hemos sido, que hemos sido, y considero que estamos ahora en la, en el lagar de la ebullición, y que todos queremos de alguna forma que la religión, sea la que sea, sea festiva. Y esta, este es deber del mundo laico, no de la jerarquía, sino del laico empeñado. ¿Quieren que discutamos algún de estos puntos? He alargado mucho, ya lo sé, les pido perdón, es mejor que nos vayamos a tomar este hermoso sol. Adiós, buenos días.